¿Qué es lo que venimos manifestando en los últimos dos años, 2012 y 2013, es que estamos en contra absolutamente de la medida que ha impuesto el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, para que los ayuntamientos suban o apliquen un recargo en el impuesto de bienes inmuebles, recargo cuyo porcentaje depende del año en que ese ayuntamiento, ese municipio, puso en vigor la revisión de los valores catastales, es decir, lo que vale el suelo y la construcción de las viviendas locales, garajes, etc. En el caso de Fuenlabrada, esto supone que aproximadamente a la mitad de la ciudad se le aplica un recargo del 4%, recargo que, como digo, se ha aplicado en 2012, 2013, y que en el Plan Nacional de Reformas, el gobierno de Mariano Rajoy ha previsto, mediante las oportunas modificaciones de las leyes, ha previsto también aplicar en los años 2014 y 2015. Y desde el gobierno de Fuenlabrada tenemos que decir que nos oponemos rotundamente a este recargo, a este incremento, aunque no vamos a tener más remedio por imperativo legal que aplicarlo. Eso va a hacer que tomemos otras medidas de carácter tributario para paliar esta situación que es, desde luego, sin lugar a ninguna duda, un venoscabo para la autonomía de los ayuntamientos. Hasta ahora, los ayuntamientos, respecto de determinados impuestos, entre ellos el impuesto de bienes inmuebles, tenían la potestad de decidir cómo querían que ese impuesto fuese en función de la situación de la ciudad o de la realidad de cada municipio. A partir del año 2012, los ayuntamientos estamos siendo intervenidos en materia legal y una prueba de ello es esto. Y vuelvo a decir que estamos rotundamente en contra de esta imposición porque supone una injerencia en la independencia que deben de tener los ayuntamientos. Por último, sí tengo que indicar que respecto al conjunto de las ordenanzas fiscales, el equipo de gobierno, además de con el impuesto de bienes inmuebles, está estudiando fórmulas para reducir la presión fiscal en la medida que podamos. Porque no hay que olvidar que la ciudad necesita contar con una serie de ingresos para que podamos prestar los servicios de una forma adecuada. También esto lo tenemos que conjugar con que somos una población compuesta eminentemente por trabajadores y por trabajadoras. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer compatibles estas dos situaciones y presentar para el año 2014 un escenario respecto de lo que es el conjunto de los impuestos y de las tasas que podemos, sin lugar a dudas, calificar como de escenario de congelación. Es decir, para el año 2014 lo que está planteando y planificando el equipo de gobierno es mantener los parámetros fiscales que tenemos en el año actual, en el año 2013.